Te has quedado encerrado en tu casa y has vuelto a ir el lunes a trabajar y cada lunes más quemado. Recuerdo que en un turno de noche había que hacer un cambio de software en un TPD y dejamos el servicio totalmente sin funcionar. Llega un momento que ya no es necesario tener tantas certificaciones. Lo dicho, el tener tanto no te hace mejor. Mira, tú puedes ser técnicamente brillante, pero si no tienes capacidad de comunicación, no te va a servir de nada ser tan bueno, no técnicamente, si luego no sabes transmitir lo que sabes. ¿Crees que hay paro en ciberseguridad? Paro en ciberseguridad. Hoy estoy aquí con Joan Moya y quiero ir directo al grano. ¿Qué es ser pentester y en qué consiste esto de hacer pentesting? Pues mira, el tema de ser pentester, el pentesting y demás, nos daremos cuenta que depende mucho de la empresa en la que estés. Depende mucho de la empresa en la que estés y del rol o de las tareas que vayas a desempeñar. En muchas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, ser pentester es tú estás en tu casa o estás en la oficina y te dan unos objetivos, no tener un scope. Tú lo que tienes que hacer es intentar encontrar las vulnerabilidades que se encuentran en ese objetivo, intentar explotarlas, reportarlas y escalarlas. Escalarlas me refiero a intentar de alguna manera escalar privilegios en base a esa vulnerabilidad. Ya sea aplicaciones web o sea una utilidad de infraestructura, como puede ser un directorio activo en las instalaciones de un cliente. Eso es en un principio lo que te venden, que es ser pentester, pero lo que no sabemos o lo que nos encontraremos luego cuando estemos trabajando es que en algunas empresas, no en todas, pero en algunas sí, tienes que hacer reuniones de kick-off con el cliente para ver el dimensionamiento del proyecto, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, sesiones de seguimiento con el propio cliente para ver cómo están las cosas, e inclusive la reunión de defensa del informe, que tú tendrás que redactar seguramente, y tienes que saber cómo redactar o cómo elaborar un buen informe. Eso es lo que no te dicen. En muchas ocasiones, tú no, tú estás en tu casa y depende de la empresa, pues te manda un objetivo, lo envías, pones la captura con la evidencia y ya luego se encargan ellos de generar el informe y de presentarse al cliente. Pero en otras empresas no es así, en otras empresas sí que tienes que desempeñar ese rol. Entonces, dependiendo de la empresa en la que estés, ser pentester significa unas cosas o a veces significa otras. ¿De qué porcentaje más o menos estaríamos hablando de lo que es la parte técnica de hacer informe, reuniones y demás, y luego la parte práctica que es hacking, que es por lo que todo el mundo queremos ir a hacer pentesting? Pues buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo por ejemplo tengo subida a una aplicación que se llama Blackstone Project, que está tanto para Parro como para Linux, que lo que hace es automatizarnos la tarea de generar informes. Tú tienes una base de conocimientos en Blackstone y puedes generar informes de manera automática, simplemente subiendo las imágenes y asociando vulnerabilidades a ese informe o a ese proyecto. ¿Por qué? Porque al final el hecho de, como tú bien preguntas, el hecho de hacer un informe, pues se reservan jornadas de trabajo enteras para elaborar un buen informe. ¿Qué pasa? Que al final elaborar un informe no solamente es hacer un informe en un Word, tiene que tener cierta estructura, tiene que tener como una cierta manera de hablar, ¿no? Puedes hablarle a un cliente o puedes presentar a un cliente algo hablándole de tío, ¿no? Y el tío, ¿aquí tienes una moneda? No, hay que hacerlo como toca, ¿no? Entonces se reservan días enteros para hacer los informes. Que tú a lo mejor lo puedes hacer unos días antes porque tengas una herramienta que te lo automatiza y todo eso, pues mejor. Pero imagínate que si a lo mejor son cinco jornadas, pongámoslo así, son cinco jornadas de auditoría y de web, una auditoría web, ¿no? Pues a lo mejor son tres o tres días y medio de pentesting y luego son dos o un día y medio para hacer informe. Más a lo mejor otra jornada o una horita más o dos, depende del alcance, para hacer una reunión con el cliente para defender esos resultados. Entonces, van a estar haciendo pentesting, pero claro, mientras haces pentesting no es como, por ejemplo, una CTF, que tú vas a tu bola, a tu rollo y no tienes que tomar capturas de evidencias ni explicar nada. Pues no, aquí a lo mejor tienes que tener un Word al lado haciendo capturitas de lo que estás haciendo para luego explicarlo. Porque claro, no nos olvidemos que al final un pentesting es una evaluación de la seguridad de la aplicación o de infraestructura que luego tienes que de alguna manera defender para que lo mejoren. Entonces tienes que tomar evidencias de todo lo que haces, porque no siempre la persona que lo va a solucionar tiene por qué entender lo que estás haciendo, tienes que explicárselo. Entonces, así es, así es. Pero el tema de los informes es una parte que no nos esperamos y ahí está. Entonces, hay que tenerla. Igual no es por hacer spam, lo comparto siempre en LinkedIn porque si a vosotros os ahorro mucho tiempo. Tenéis Blackstone Project, que está para Parro y para Linux, es gratuita, la te descargas, la instalas y te generas los informes de manera automática. Todo lo que a lo mejor tardas en cinco horas en hacer un informe, pues ahí en un clic te lo generas automáticamente y te olvidas. Y luego ya pues es mejorarlo o matizarlo. Así que todo depende de los recursos que tengas para ejecutar eso. Entonces, hay que ir jugando con eso. Entonces, diríamos que la mitad de la jornada sería como la parte práctica y la otra mitad serían reuniones e informes y demás, ¿no? En caso de que no tengas este tipo de herramientas. Sí, un 60% parte práctica y un 40% ya reuniones, informes y todo eso. O sea, que se va mucho más tiempo de lo que pensamos en ese tipo de cosillas. Lo dicho, depende mucho de la empresa en la que estés. Hay empresas que no, que simplemente tú estás ahí a tu bola, te mandan un rango de IPs o de dominios para escanear y tú ya lo único que tienes que hacer es poner la plataforma que sea, las capturas y ya está. Depende mucho de la empresa, ya de la metodología de la empresa. Eso ya es al libre albedrío un poco. Y aquí me surge la duda de por qué te interesas en el pentesting y no en otro rol de la ciberseguridad, porque ya sabes que aquí hay un montón de especializaciones y de certificaciones. ¿Por qué eliges directamente el pentesting y no el bluting, el parpenting o cualquier otro rol? Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que eso ya va un poco en cómo es cada uno y lo que haya vivido cada uno. Yo desde muy temprana edad, pues lo típico, ¿no? Yo antes tenía un PC Gaming cuando era adolescente y te descargaba los juegos piratas, le ponías muchas de los juegos. Previo a eso, pues tenía un iPhone o un iPod Touch y lo hackeabas, le hacías el jailbreak para intentar tener juegos gratuitos, porque no tenías pasta para compartir juegos, pues te los intentabas descargar piratas. Entonces todo eso a mí siempre me llamó mucho la atención el poder hacer cosas que en un principio están restringidas, ¿no? Evidentemente sin ningún tipo de maldad, más allá de aprender, de tener juegos gratis y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que a mí también me gusta mucho programar. Yo antes de ser pentesting era programador, me dedicaba a la programación de manera profesional y me gusta mucho programar, pero también creo que si no sabes cómo funciona un programa por detrás o una aplicación web, o por lo menos no tienes la noción, no vas a poder explotarlo, entre comillas, de la mejor manera, porque no sabes cómo funciona. Entonces yo antes me quise especializar en la programación, porque claro, quería saber cómo funcionaba por detrás, porque en un pentesting, sea de aplicaciones web o de aplicaciones de infraestructura, al final lo que haces es tener herramientas que las ejecutas y te dan un output, que ese es el resultado y tu base a lo que te vayan dando, pues vas haciendo cosas. Si no tienes esas herramientas, tú eres capaz de crearte una herramienta que te haga lo mismo, o por lo menos tienes la noción de saber cómo funciona, es por eso. Y además yo no entro en el red team porque me gusta mucho mezclar la ciberseguridad ofensiva con la programación. Posiblemente en otros roles no sería tan fácil poder mezclar eso, pero en este es bastante compatible. Pues a mí me gustaría diferenciar el pentester, porque cuando yo empecé en ciberseguridad, yo entendía que el pentesting era lo mismo que el red team. Igual que asociamos mucho el blue team a ser analista de ciberseguridad, cuando realmente es muy amplio. ¿Qué diferencias hay entre ser pentester y qué amplitud tiene el red team? O sea, ¿qué otros roles hay dentro de ese departamento? Claro, una cosa como tú bien dices, es un pentesting, es un ejercicio de pentesting, y otra muy diferente es un ejercicio de red team. Es decir, por decirlo de alguna manera, un red teamer es un pentester muy experimentado. Vamos a matizar esto ahora. Un pentester, un pentesting, ¿vale? Yo soy pentester, hago pentesting y me voy a un cliente y el cliente ya sabe cuántas jornadas hay estipuladas, qué día voy a ir yo a la empresa a hacer la auditoría del día de curio activo, qué día voy a salir, qué día voy a hacer las aplicaciones web, y ya está todo establecido, con ciertos límites, ¿vale? Eso es un pentesting, porque el cliente ya sabe cuándo voy a entrar y cuándo voy a salir y cuándo me tiene que dar acceso a sus instalaciones, ¿vale? Un red team no, un red team a final es, y todos saben que estoy ahí, ¿vale? Cuando tú estás haciendo un pentesting, todos saben que estás ahí, todos te miran porque es como, oh, aquí viene el pentester, ¿no? Ahí saben todos que estás ahí. En un red team no, un red team solamente unas pocas personas saben que estás haciendo eso ahí, no ahí, sino saben que estás haciendo algo, pero la manera en la que tú entras, en la manera en la que tú comprometes o cómo haces las cosas, nadie lo sabe, es decir, solamente lo sabe tu equipo y tú, es decir, imagínate, un pentesting son dos semanas como mucho, si es una auditoría completa de encarcelatura y de web. Un red team puede ser meses, incluso medio año o años, es decir, al final un red teamer lo que hace es simular al 100% el comportamiento de un delincuente real y puede estar cuatro o tres meses dentro de la infraestructura sin, entre comillas, hacer nada, solamente analizando y cuando sea el mejor momento hacer lo que tenga que hacer, pero sin que le detecten. Tú puedes ir a un pentesting y hacer ruido y se van a entrar a ver que estás ahí y saben que estás ahí. En un red team, ¿no? En un red team si te detectan prácticamente has perdido. Ahí tienes que comprometer la empresa en un red team de manera sigilosa sin que nadie se entere, evidentemente, pues utilizando otras tecnologías que en un pentesting no se utilizan. Y el cómo comprometes la empresa, el cómo hagas las cosas, inclusive se dan casos de que tienes que disfrazarte de chico de la limpieza para entrar a la oficina y poner un USB y desde ese USB comprometer. Es decir, al final el cómo te las apañas tú para comprometer la empresa y tener el control total de la empresa, solo sabes tú, tu equipo y dos personas contadas delante de la empresa que son los que están de cómplices contigo. Pero es muy distinto porque un pentester sin experiencia no podría ser red teamer porque vas a hacer mucho ruido al principio, es normal. Y lo que tienes que hacer es no hacer ruido. O sea, tienes que intentar comprometer la empresa como lo haría un hacker real. Entonces ahí los tiempos son mucho más grandes, la empresa no sabe que estás haciendo un red team, puedes utilizar muchos medios que a lo mejor un pentesting no se considerarían. Es muy distinto, es muy distinto. Y evidentemente se utilizan herramientas muy distintas a las de un pentesting. Entonces ahí hay que matizar que no es lo mismo un pentesting que un red teamer. Bien, la verdad que lo has explicado súper bien y súper interesante. Aquí también me surge otra duda y es que dentro de ser pentester o del pentesting o del red teamer, entiendo que hay especialidades. En el sentido de, está el que hace pentesting web solo o el que hace solamente pentesting de infraestructura o el que hace por ejemplo pentesting en cajeros, ¿cómo más o menos se suele distribuir este trabajo? O puede haber una persona que lo haga todo, que haga pentesting web, de directorio activo, de cajeros, físico, ¿cómo funciona? Sí, bueno, el tema de, sí, al final es un poco donde tú te quieres especializar. En mi caso ya hago de todo, ¿vale? Depende mucho de la empresa en la que estés y el volumen de la gente que haya en tu empresa o en tu equipo. Por ejemplo, solamente tengo compañeros que son pentesters web, otros compañeros que solamente son pentesters de aplicaciones móviles. Yo, por ejemplo, hago un poco de todo, hago de pentesting de aplicaciones móviles, pentesting web, pentesting de infraestructura, al igual que otros compañeros que también hacen un poco lo mismo, ¿no? El cómo tú te quieras especializar, pues ya depende un poco más de ti. Inclusive conozco gente que trabaja en empresas que hacen car hacking, o sea, que solamente se dedican a hacer hacking de coches. Entonces, eso ya depende del equipo en el que tú estés y de lo que requieran. Si hay mucha gente y solamente te necesitan para un cliente en específico para hacer pentesting continuo web, pues solamente harás pentesting web. Si tú quieres luego aprender de infraestructura y estar con otros compañeros mirando cosillas, pues también puedes, ¿no? Pero eso ya depende mucho del equipo en el que me incorpores y el perfil que tú te quieres elaborar. Si tú solamente quieres pentesting web, pues te especializas en pentesting web, tú vas a saco y entras como pentester web. Si además quieres hacer algo también de infraestructura, pues puedes aprender las dos cosas a la vez, ¿no? Al final está bastante guay. Yo, por ejemplo, en mi caso hago de todo. Hago tanto pentesting web como pentesting de infraestructura. Incluso pues también hacking wifi, que eso ya entra un poco en pentesting de infraestructura. Pero tengo compañeros que solamente hacen hacking web. Eso sí, quien mucho abarca, poco aprieta. Tengo compañeros con mucha experiencia en pentesting web y de verdad, o sea, esa gente son terroristas. O sea, sacan las marcanadas, tío, que digo, pero vamos a ver, ¿cómo has llegado hasta aquí? O sea, no tiene puto sentido, ¿sabes? Claro, cuando te especializas en algo al 100%, pues los resultados van a ser mejores. Pero bueno, en mi caso yo solamente no tengo tanta experiencia como ellos. Así que ya depende un poco eso de ti. Si tú quieres especializar en algún concreto, o no sé, quieres hacer hacking de IoT, es que eso ya al final depende un poco más de ti. Y también depende un poco de la empresa que entres, porque a lo mejor necesitan un pentester en específico para un cliente en específico que requiera algo en específico. Entonces, por lo general, yo me encuentro más a pentesters web que de infraestructura. Y me encuentro que el pentester que sabe de infraestructura también sabe de web, porque al final de infraestructura es algo requerido, pero no tanto. Lo que más se requiere hoy en día es pentesting web. Entonces, es más común un pentester web. Para la gente que no lo entienda, ¿qué diferencias hay entre un pentester web y un pentester de infraestructura? Bueno, pues mira, en un pentesting web, más que conocer las tecnologías, tienes que empaparte mucho de la lógica de la aplicación. El primer día o el segundo día es full reconocimiento. Y si tienes credenciales de usuario, pues ver cómo funciona la aplicación, intentar empaparte de cómo puede funcionar la lógica de esa aplicación. Ahí tienes que saber un poco más de, no digamos de programación como tal, pero sí que está bien que tuvieras algunas nociones, pero tienes que saber qué tecnologías utilizan y hacerte más o menos una idea de cómo funciona, pues no sé, el flujo de datos, la autenticación y demás. Es un poco más a nivel de código de programación, ¿no? De lógica de aplicación, por así decirlo. Mientras que en las auditorías de infraestructura, te centras un poco más en la topología, en la red, en las comunicaciones de la red y también, por ejemplo, las CTFs no se suele ver, porque es normal, al final no es lo mismo. En una auditoría de infraestructura tienes que actuar también en base al comportamiento de la empresa en tiempo real. Es decir, a lo mejor no me interesa hacer un ataque tipo NTLM Relay con IP version 6, o Proxy Change, por ejemplo, o Proxy Socks, si ahora mismo en la empresa no hay nadie. Pero a lo mejor si vengo mañana que me han dicho que viene mucha gente y va a venir el administrador de sistemas, pues me conviene a lo mejor estar en el primero de la oficina para cuando se autentica el poder NTLM, pues yo estar ahí haciendo la redirección e intentar obtener el túnel de sesión de ese usuario y tener el, no sé, el DTDS del domain controller. Entonces, eso también es un poco más a nivel de infraestructura, tienes que hacer un poquito más de redes, pero vamos, es un poco distinto, pero igual solamente se puede aprender, ¿eh? No te creas tú que es algo mucho así, muy trambólico, ¿no? Al final es aprenderlo y ya está. Si tienes las opciones de pentesting web, pues bueno, al final hay que tener un poquito de pentesting de infraestructura, tampoco te va a venir mal. La curva de aprendizaje es muy, es corta, por así decirlo. Tienes certificaciones muy buenas para aprender de infraestructura. La más conocida es la USFP, que aprendes bastante de infraestructura y demás. Pero vamos, en resumidas cuentas, en infraestructura te centras más en la topología de red y las comunicaciones, por así decirlo, y en web, lógica de aplicación y tecnologías de aplicación. O sea, un poquito por ahí. Aparte que la propia empresa también, cuando tú estás dentro, tiene aplicaciones internas web que también tienes que explotar. Entonces, si haces de infraestructura, también tienes que se meten en web. Claro. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría sí. ¿Y cómo es tu día a día desde que entras en la oficina hasta que sales de ella? O sea, ¿tu jornada laboral cómo es? Pues, bueno, yo diría que no tengo, por así decirlo, pues bueno, depende. Porque al final, como ya llevas varios clientes que son recurrentes y demás, pues principios de semana suelen ser reuniones de contacto o si no hay reuniones de contacto, pues ya tienes un plan definido de los objetivos de lo que vas a hacer esta semana y todo eso. Entonces, al final, pues nada, te levantas, te pones con las aplicaciones o te pones con condiciones del equipo para asignarnos tareas y cosas así y nos ponemos en sesión. O, por ejemplo, nosotros vamos mucho a la oficina porque tenemos un equipo ahí muy consolidado que mola un montón. Y vamos mucho a la oficina, estamos ahí todos y hacemos, no sé, hacemos reuniones de cómo hacer las cosas, hacemos investigaciones de, ostras, tío, pues aquí. Esto lo he visto así y penso que se puede explotar de otra manera. Pues ahí al final nos ponemos en contacto con el cliente, hacemos una sesión para explicarle cómo se ha hecho. Luego al final de semana son más bien reuniones de seguimiento con el propio cliente y cerrar proyectos o intentar cerrar los objetivos que nos hayamos marcado. Pero al final, básicamente, te centras en sentarte, estar con tu equipo, ver los resultados de la semana previa e intentar conseguir los resultados que fijamos para la semana que entra, ¿no? Y tener ahí, pues, muchas veces también nos centramos en cómo mejorar nuestro proceso y en cómo hacer que las tareas que más tiempo nos lleven automatizamos de alguna manera. Pero vamos, un poco mi día a día sería sentarme con mi equipo, poner los objetivos, tanto sea del día a día como de esta semana y si alguien necesita ayuda con algo, pues apoyarle y si no, pues ponernos con los objetivos y muchas veces no estás solo. O sea, muchas veces nos ponemos con un compañero a hacer auditorías. La cuestión es que hay semanas que sí que son diferentes porque tienes que ir tú a cliente. En mi caso sí que tengo que ir muchas veces a cliente para auditorías de infraestructura. Entonces, pues nada, te levantas, pillas el coche o pillas el metro si tienes que ir a Centro Madrid, en mi caso muchas veces, y el coche es una locura, ir a Centro Madrid, pillas el metro o un cabifa o lo que sea, te vas a ir al cliente y estás un poco más en el limbo porque no es tu empresa, no son tus compañeros, pues estás un poco ahí a tu rollo, a tu bola. Y si a lo mejor haces un poco de buen rollo con los clientes y tal, pues te vas con ellos a comer o lo que sea a la hora de comer, pero vamos, depende mucho de la semana y del proyecto que estés llevando. Muchas veces me tengo que irme al cliente por lo que no estoy para nada esa semana en mi oficina y pues bueno, ahí estás un poco más a tu bola. Depende mucho, pero por lo general, como te comentaba, al final tú estás con tu equipo intentando sacar los resultados e intentar mejorar las cosas lo máximo posible. Y normalmente las auditorías las tenéis como en un tiempo limitado, es decir, tienes siete días para hacer la explotación y siete días para entregar el informe o tienes... ¿Cómo funciona? Pues mira, al final depende, si es una auditoría de infraestructura, pues se fijan también tiempos, ¿no? Entonces se fijan tiempos de proyecto y luego tiempos de generación de informes o de presentación, ¿no? Sí, siempre tenemos tiempos para estimados, ¿no? Estimados realistas para hacer los pentesting porque muchas veces cuando te da una aplicación pues tienes que escanear la explicación o tienes de alguna manera que hacer un pequeño reconocimiento para ver el volumen de esa aplicación y ver cuándo tiempo te va a llevar. Entonces siempre se tienen tiempos estimados, prácticamente casi fijos de lo que tiene, del tiempo que te va a llevar una aplicación o la infraestructura. Pues algunas veces contadas sí que necesitas un poco más de tiempo, pues solo hablas con el cliente, le explicas el por qué y ya está. Pero sí, siempre hay tiempos fijados para todo, claro, porque si no, no te sale el tiempo, te faltan horas para abarcar todos los pedidos que tienes. Si no te organizas en jornadas y demás, es que se te mide encima todo. Necesitas una planificación sí o sí. ¿Qué diferencias hay entre tu...? O sea, ¿qué diferencias hay hoy con respecto a tu primer año como pentester? Uff, muy buena esa, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que... Bueno, eso es muy buena, tío. Te voy a hablar de mi caso particular, ¿vale? Yo la primera auditoría que hice de infraestructura acabé tan frustrado, tan frustrado, tan frustrado que inclusive pensé en dejármelo. O sea, el primer año fue jugar con la frustración a saco, pero a saco porque tú ya vas con la idea de que no, ya tengo alguna certificación, ya he estudiado, yo algo sé, cojones. O sea, cuando te das en el mundo real, te das cuenta de que te dices, madre mía, chaval, no tengo ni idea, ni idea. O sea, yo me acuerdo en mi vida de auditoría de infraestructura, estuvimos una semana entera en cliente y luego ese fin de semana cuando terminaba me iba a Valencia y eran mis padres. Yo vivo ahora aquí en Madrid. Y mira si acabé desmoralizado en esa primera auditoría que yo, esto no es para mí, esto me lo voy a dejar, porque es que esto no, esto no, tal. Pero frustradísimo de la vida, ¿sabes? Al principio el primer año es así. Yo creo que no solamente en el Pentesting, sino como que en todos los trabajos, pero el primer año es jugar mucho con la frustración, jugar mucho con ese sentimiento de que no sabes y ahora ya pues a partir del primer año, año y medio, pues ya te das cuenta que todo lo que has vivido antes que no sabías y aprendiste, ya lo puedes poner en práctica y ahora pues sigue sin saber muchas cosas porque nunca sabes de todo, siempre somos eternos aprendices, pero ya hay muchas cosas que sí que sabes y ya pones en funcionamiento. Entonces yo creo que el primer año es jugar a saco con la frustración y aunque creas que eso no es para ti, aunque creas que tienes mucho que aprender, porque es verdad, en el Pentesting tienes que ser un punto de todo. Pues bueno, que al final lo acabas aprendiendo, tío, y ya está. Pero yo creo que la gran diferencia, lo principal es eso, o sea, jugar con la frustración y luego ya sigues teniendo ahí la frustración o sigues teniendo como el síndrome del impostor, ¿no? Pero ya en menos nivel, por así decirlo. Entonces yo creo que lo principal es eso y el aprender. Tienes que echarle muchas horas, muchas, muchas, muchas horas fuera del trabajo para aprender lo que estás haciendo o por lo menos cómo abordarlo para que llegue el lunes y hacer algo bien, ¿sabes? O intentar sacar algún resultado por el más paupérnimo que sea, ¿no? Eso ya pues con el tiempo te das cuenta de que ya sabes más o menos, ya sabes moverte y no te es necesario ese inversión tan grande de tu tiempo para sacar resultados. Que igualmente pues no inviertes porque te gusta. Pero esa es la gran diferencia en el primer año. O del primer año y medio diría yo, más o menos. ¿Te ha pasado alguna vez que haciendo una auditoría no has encontrado nada y no has podido reportar nada? Pues yo diría que no. Yo diría que no porque, ¿cómo te cuento? Tú cuando... Bueno, posiblemente las primeras auditorías web sí, yo creo que sí. Yo creo que alguna me quedé ahí como frustrado. Pero a ver, la cuestión es que siempre te haces una auditoría, sobre todo al principio, porque al principio vamos con muy... como el chip CTF diría yo, ¿no? Vamos con el chip CTF y realmente cuando te encuentras en la vida real hay muchas más cosas. Entonces, yo creo que las primeras auditorías siempre iba acompañado de un senior, ¿vale? De un perfil que te está formando y cuando tú entras como junior se sabe que no vas a rendir tanto como cuando pase un tiempo y que hay muchas cosas que no vas a ver con muchas certificaciones y muchas cosas que tengas. Pues a lo mejor la primera aplicación web que yo quería recordar creo que no saque gran cosa más allá que un par de XSS y tal. Sí, yo creo que alguna... A ver, de no encontrar cero, cero resultados, ¿no? Porque siempre se encuentra algo. Siempre, aunque estás en las últimas que ya es tu último día no se encuentra nada, tienes un escalón de vulnerabilidades y algo vas a reportar. Aunque no es lo que se suele hacer y no sería lo suyo, pero es que al principio, es decir, al principio pues tienes que jugar con lo que sabes y si no tienes ayuda o lo que sea, pues sí que está claro que siempre vas a tener a alguien que sepa más que tú. Pero tú muchas veces quieres sacarlo por tu cuenta y no te gusta preguntar porque quieres sacártelo por tu cuenta. Pero no, eso es un fallo porque posiblemente no encuentres nada y te acabes frustrando. Y es como, no, al principio nos pasa a todos. Si tienes a alguien recurrir, pregúntale. ¿Sabes? Pero no, yo diría que de cero resultados no porque siempre se encuentra alguna cosilla por muy pequeñito que sea. Siempre se encuentra. Con lo que comentas me surgen dos comentarios que yo he vivido en mis carnes. Que el primero es que yo he vivido que en este sector la gente ayuda de verdad. O sea, yo he tenido compañeros de todo tipo y la gente suele ayudar. Y esto creo que es porque al final todos pasamos por el nivel principal. O sea, en mi caso, por ejemplo, la gente empieza por N1, la mayoría, y luego pasa N1, N2, N3. Entonces, sabe lo que es estar de N1, sabe lo que es, por ejemplo, estar con turnos rotativos, tener mucha carga de trabajo. Esos primeros fallos, ¿no? Que ya cuando llevas tres o cuatro años dices, es que es normal porque a mí me ha pasado también. Entiendo que en el pentesting, incluso en la programación, pasa también, ¿no? Que empiezas como junior y cuando ya te vas aprendiendo y vas haciendo un tema profesional, sabes los errores que cometías cuando eras principiante, ¿no? Ahí entra también mucho la honestidad de la persona de decir, oye, sé por lo que estás pasando, voy a echarte una mano, ¿no? Y me parece genial que puedas tener un compañero o un senior que esté contigo para decir, oye, pues por aquí sí, por aquí no, o estos casos te vas a encontrar muchas veces. Y la verdad que... Eso es un tema muy importante que acabas de tocar porque, a ver, sí que es verdad que a lo mejor, pues en todos los campos pasa, no solamente en la ciberseguridad, en el pentesting. Hay un gran porcentaje de gente que ayuda y está dispuesto a ayudar. ¿Vale? Y aquí en el pentesting, ¿en qué más? Es decir, yo por ejemplo me gusta mucho ayudar, me gusta mucho apoyar y siempre me he visto muy apoyado. Digamos que del 100% de las personas de tus compañeros, un 80% te van a querer ayudar y van a estar ahí para lo que haga falta y para instruirte, ¿vale? El restante, que es muy poco, pues ahí nos encontramos con gente con mucho ego, gente que no quiere comunicarse, que no quiere tal... Al final es la que más se hace notar y aquí pues no hay que destacar que es a la gente mayoritaria. De hecho, todo lo contrario. Aquí la gente quiere ayudar y quiere formar. Lo que muchas veces, también un punto muy importante que tú has dicho, es que tú sabías, como hubieras dicho, los fallos que has hecho. Pero muchas veces es necesario hacer esos fallos para aprender. Es decir, muchas veces a lo mejor ha sido una auditoría de infraestructura, has hecho algo que no debías y la has liado. Y ya sabes que esto no tienes que volver a hacer porque la has liado parda. Bueno, pues a lo mejor en ese caso no, pero si tienes un compañero tuyo que es junior, tienes que saber también dónde apoyarle. Dónde apoyarle y dónde dejar que se meta sus propias castañas, ¿no? Por así decirlo. Que se meta sus castañazos. Porque al final los castañazos, el que tengas a alguien al lado explicándote lo todo el rato, es bueno, pero también es malo porque te hace dependiente de siempre tener a alguien ahí al lado que te explique lo que tienes que hacer. Entonces también es bueno que si estás enseñando a alguien, pues bueno, si sabes que la va a liar o si sabes que si lo va a hacer, si lo va a hacer mal y le van a matar. No digo que lo dejes ahí a la boca de los lobos, pero tienes que también muchas veces saber cuándo dejar a la propia persona que cometa sus propios errores para que así aprenda. Porque ya hemos pasado todos, como tú has dicho. Y yo he hecho errores también bastante... Digo, tío, pero claro, es que era junior. ¿Qué quieres? Es lo normal. Y gracias a esos errores es lo que no tengo que hacer. Si tú no dejas que solo experimente la persona, por mucho que tú se lo digas, puede que te haga caso y algún día se vea en una situación muy, muy importante. Y como nunca ha experimentado ese fallo, lo haga ahí y sea peor que si lo hubiese hecho a lo mejor en sus primeros meses de experiencia. Entonces, hay mucha gente que está ahí para ayudarte, pero también yo diría que no ayudemos en exceso al junior, que también dejemos que se busque las castañas, que en caso de que no sepa algo, que evidentemente le ayudemos, si somos compañeros estamos ahí. Pero mucha gente no deja que tú cometas tus propios errores porque quiere enseñarte. Es como si hay que enseñarme y hay que enseñar al chaval lo que haga falta. Pero también hay que dejar que la gente cometa sus propios errores porque de ahí viene la experiencia que es lo más valioso. No nos olvidemos. Entonces, hay un poco de todo. Y luego también lo que pasa es que se hace mucho de notar la gente que en vez de enseñarte te intenta como, no sé, bajar de alguna manera o te intenta limitar o cortarte las alas o humillar porque no sepas. Esa gente sí que existe, que existe en todos lados, no solamente en el tema ciber, pero aquí en el tema ciber sí que existe, pero muy poca cantidad. Lo que pasa es que no sé por qué se estanaliza como que todos son así y para nada, para nada. Aquí todos somos compañeros y yo creo que justamente en el tema ciber, pentesting o lo que sea, está muy arraigado eso de que somos compañeros y que nos tenemos que ayudar. Así que yo creo que sí que en ese aspecto tenemos muchísima suerte. Muchísima suerte. Con esto que has dicho, me he acordado de mi primer trabajo en IT relacionado con ciberseguridad, que daba un soporte en red a diferentes empresas en España y recuerdo que en un turno de noche había que hacer un cambio de software en un CPD, un CPD de un sistema de pagos bastante importante. Total, que ahí fui yo y había que hacer diferentes configuraciones tanto en el equipo principal como en el de backup. Bueno, pues el de backup estaba apagado, nosotros apagamos el principal y dejamos el servicio totalmente sin funcionar. Y lo primero que hicieron cuando... Porque bueno, nos pasó a las personas que estábamos en el turno, llegó el ingeniero y nos dio como una palomita a la espalda y nos dijo, esto os iba a pasar y menos mal que os ha pasado en vuestras primeras semanas. Así que no os preocupéis porque te va a pasar tarde o temprano y lo mejor que sea temprano para que aprendas porque lo que sufrías cuando veías tantos teléfonos llamar de oye, el servicio no funciona, oye, el servicio no funciona, ese estrés es como, vale, ya sé que esto no tengo que hacerlo mal, más que en vez de si no sé algo, mejor pregunto. En caso de que sea algo muy importante, porque es verdad que sí hay que dejar probar y demás, pero si es algo importante, pues que pone en peligro incluso el servicio del cliente, pues por ejemplo, si tú estás haciendo una auditoría, no puedes tirar un servicio web que utilicen todos los empleados porque diga, voy a probar a ver si esto funciona o no funciona, porque haces que miles de empleados se queden sin trabajar, básicamente. Entonces, no, y también es justo, mira, es muy importante, eso que has dicho es súper importante, él sí que sabía que tenías que cometer el error y que mejor lo comentas antes que después. Pero también, como te digo, lo que pasa es que también por miedo, no, muchas veces cuando somos juniors nos callamos de los errores. Y no debe ser así, es decir, si tú la cagas, la cagas, la vas a cagar. O sea, yo siempre que le digo a alguien a un junior que lo estamos enseñando y tal, tío, la vas a cagar, no te preocupes, que aquí estamos para apoyarte, somos un equipo, no te preocupes que si haces algo mal, pues oye, yo también lo hice mal en su día, no pasa nada, pero dilo, no te lo calles, porque eso es peor. Además, lo interesante de esto es que, aunque te lo calles, toda herramienta informática tiene un registro, tiene unos logs y se puede saber todo. O sea, porque yo lo he vivido de, no, yo no lo he hecho. Y es como te vas al histórico y dices, a ver, tu usuario a esta hora como que no lo has hecho. Claro, claro, ahí está, que se pide antes a un cojo con mentiroso. Entonces, él lo ha dicho, oye, que la vamos a cagar, tú la vas a cagar, yo la voy a cagar, posiblemente, yo tengo experiencia ya, pero posiblemente mañana vaya al curro y la cague, que es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que, pues no te lo calles, porque si te lo callas, va a ser peor, porque la bola se va a hacer más grande, pero si lo haces en el momento, pues oye, que has dejado en servicio al cliente, mira, que ha pasado esto porque estamos haciendo las pruebas, ponlo en funcionamiento cuanto antes, lo levantan y ya está. No pasa nada, no pasa nada. Lo que sí que en mis primeros meses, me acuerdo, no, en mis primeros meses, en mi segunda auditoría, me acuerdo que yo intercepté en un usuario de Palo Alto, eso es una auditoría de infraestructura, ¿no? ¿Qué pasa yo? Pues me intercepté en un usuario de Palo Alto y tal, hice un password spraying y lo bloqueé. Es el usuario que permitía a la gente platicarse desde sus casas. ¿Pero qué pasa? Que yo no me di cuenta, o sea, yo fue algo que, yo venía en chip CTF, eso no pasa nada porque tú lo hagas, pero claro, si lo haces más de tres intentos fallidos, lo que es el usuario. Eso no te pasa en los laboratorios. Yo, ¿qué pasa? Que me lo callé. No que me lo callé, sino que ni caí en cuenta. Pues no me funciona porque no funciona. Yo para adelante, haciendo mis cosas y mis pruebas, te hablo que creo que esa fue la segunda auditoría de infraestructura que hice. Una cosa es que tú te lo calles sabiéndolo, y otra cosa es que te llamen, oye, Joan, ¿qué ha pasado aquí? No sé, ¿te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Tú has hecho esto y yo, no, oye, lo que he hecho es esto. Ah, es que con eso has provocado tal y yo. Ah, pues sí, he sido yo. Pero claro, una cosa es que tú te lo calles sabiendo que has hecho algo mal, y otra cosa es que, pues que la cagues y te des cuenta, que pasa muchas veces, ¿sabes? Y eso es una cosa chorrísima, que eso te pasa, pues, en los primeros meses, que no caes en cuenta de las cosas, porque no sabes a lo mejor cómo funcionan y tal. Muchas veces la podemos cagar, y siempre tenemos ahí a alguien para apoyarnos, y muchas veces la vamos a cagar y no la vamos a dar ni cuenta. Eso es verdad. Y más en los primeros meses, que todo es tan delicado, que todo es, que pues, a la más mínima fallar, que por mucho hora que parezca, pues, oye, pues son cosas que pasan y ya está. No pasa nada. ¿Cuáles son las habilidades clave que un pentester necesita para tener éxito en este campo? Uh, habilidades clave. Tanto a nivel técnico como a nivel de soft skills. Ahí está, ahí está. Yo creo que, mira, tú puedes ser técnicamente brillante, pero si no tienes capacidad de comunicación, por muy bueno que seas, no te va a servir de nada ser tan bueno, no técnicamente, si luego no sabes transmitir lo que sabes. Yo creo que lo más importante, no solamente a nivel de pentesting, que también, o sea, a nivel de pentesting, vamos a hablarlo así, creo que es muy importante dos cosas. Ser curioso, porque ser curioso siempre va a hacer que estés investigando, siempre va a ser, siempre vas a querer sacar cosas, sacarte certificaciones, querer mejorar y demás, y luego capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación, ya en la vida en general, o sea, yo creo que es algo súper importante el que lo que sepas, lo transmitas. Yo diría incluso hasta tres cosas, la actitud, la actitud también es muy importante, y la actitud ya se extrapola a todo, en el cómo comunicas, el cómo tratas, el, no sé, el cariño que le pongas a las cosas, el trabajo que hagas. Esas tres cosas son las más importantes, pero yo le diría que la que más, la que más, la que más, el que sepas, las soft skills que tú has dicho, el que sepas transmitir, el que sepas explicar, comunicar las cosas. Yo he visto entrevistas de gente que era técnicamente brillante, muy buena gente, muy buena, pero cuando le preguntabas algo, se quedaban bloqueados y no sabían explicarte las cosas. Eso también hay que trabajarlo, hay que trabajar la parte técnica, pero también hay que trabajar las soft skills. No nos olvidemos que, sí, bueno, pues tú puedes tener de fábrica más habilidades blandas o menos habilidades blandas o más comunicación o menos comunicación, pero si no las tienes, pues las trabajas. Ya está. Eso es muy importante, no solamente en el pentesting, en el mundo laboral en general, o sea, es algo súper importante en todo. El cómo sepas transmitir las cosas y cómo sepas ejecutar o poner en práctica tus conocimientos cara a los demás es lo más importante, de las más importantes, diría yo. Antes has dicho que tienes muy buena relación con la gente de tu oficina, con tus compañeros, y vas mucho a la oficina, pero entiendo que si vas a la oficina también tienes la posibilidad de hacer trabajo remoto. ¿Hay posibilidad en este trabajo de hacerlo remotamente? Sí. En el pentesting puedes hacerlo remotamente, pero, a ver, eso ya es un poco más opinión personal. Yo, por ejemplo, tengo un modelo de trabajo híbrido. Yo vivo aquí en Madrid, ¿vale? Y muchas veces sí que tengo que ir al cliente y la gran mayoría de veces son las instalaciones del cliente en el centro. Bueno, es que depende mucho de la empresa. Yo te diría que sí en eso, que sí que te, bueno, sí que puedes tener full remoto. De hecho, a mí me ha parecido muchísimas veces full remoto, pero ya depende un poco más de ti. Para mí no es bueno. Para mí no es bueno estar todo el día en casa sin ver a nadie, sin hablar con nadie, aparte de una pantalla de Teams. Yo no considero que eso sea bueno. De hecho, yo considero que lo que hace valioso mi trabajo, aparte de todo lo que hacemos y los proyectos que tenemos y demás, es el hecho de ir a la oficina y tener allí ese contacto con tu equipo, que tengas esa relación tan buena con tu equipo. Eso enriquece mucho tu trabajo. Enriquece mucho no solamente tu trabajo, sino tu día a día. Lo enriquece muchísimo. Pero sí, en el pentesting, pues bueno, yo soy de Valencia, me tocó venirme a Madrid porque es aquí donde me salió la oportunidad laboral. Pero tampoco, es que no me hubiese quedado en Valencia por un full remoto tampoco, porque yo qué hago, decir al final, yo soy de un pueblo pequeño, pues bueno, al final lo he dicho. Sí que puedes hacer un full remoto, pero a mí no me gusta estar todo el día en casa. Me gusta salir, me gusta hablar con la gente, tener a mi equipo, conocer a mi equipo, saber a quién estamos reclutando y cómo enseñarlo y que esté a gusto, ir a la oficina, conocer a otros departamentos de mi empresa y aprender esos otros departamentos. Eso enriquece mucho tu día a día. Pero en el pentesting, sí, tú puedes estar full remoto. Ahora ya, si es full remoto, pues posiblemente solamente hagas, bueno, 90% hagas pentesting web. Si se hace pentesting infraestructura, no todos los clientes quieren ponerte una máquina de salto para que tú lo hagas en tu casa, quieren verte en la infraestructura. Entonces, yo creo que sí, se puede full remoto, pero también full remoto considero que es un poco limitarse, por lo menos en tus primeros años de experiencia. Luego ya, si eres senior, que tienes ya, no sé, 10 años de experiencia, 5, de 5 a 10, que ya sabes muchísimo que ya tal, y quieres quedarte en tu casa, sentarte y ya tienes tu rollo y tus movidas, bueno, puede ser una muy buena opción. Pero tus primeros años, yo considero que es muy importante pelearse, pelearse a la oficina, ir al cliente, aprender, estar abierto a hacer de todo y eso implica moverse. Entonces, bueno, sí que se puede en remoto, pero creo que te restan mucho los primeros años de experiencia. ¿Qué peso tienen las certificaciones en el Pentesting en comparación con la experiencia práctica? Es decir, cuando tú que has visto a gente y has reclutado a gente, ¿se tienen más en cuenta las certificaciones o se tienen más en cuenta la experiencia práctica tanto en otros trabajos como, por ejemplo, que tenga la universidad, que tenga diferentes estilos formativos? Bueno, a ver, yo tal como reclutar gente no he hecho porque siempre la palabra no cuenta de uno solo, siempre también es de tu equipo y de el que está arriba de ti. Tú no puedes tomar tampoco decisiones, pero sí que puedes dar opiniones si estás en las reuniones y todo eso. Mira, si no tienes experiencia como tal, está bien el tener certificaciones porque como que te abren un poco las puertas. Un poco, no te creas. Yo, por ejemplo, no tenía muchas certificaciones, solamente tenía una cuando entré al Pentesting y ya está y no era ni la OSCP. El tener certificaciones sí que te abre las puertas para ir a un empleo. A no ser que tengas un cliente o un proyecto que te salga que te requiera de ciertas certificaciones no son tan importantes. Digamos que experiencia mata certificaciones. Si tienes mucha experiencia, demuestras lo que sabes hacer, lo demuestras bien y también tu persona, tu persona es amigable, que vean que yo he trabajado con gente ya no solamente a nivel de Pentesting ni de programación ni con la vida en general. He trabajado con gente que técnicamente era brillante, pero estar con ellos en el día a día era horrible. Era horrible. Dije, tío, por favor, no, ya déjalo, ¿sabes? Era horrible. Si me hago personas que no eran tan buenas técnicamente, pero que, macho, estar con ellos en el equipo es que te da unas ganas y una actitud de querer hacer cosas que eso es muy bueno. Eso no te lo da la certificación. Eso es lo que buscan las empresas. Las empresas buscan que tú seas bueno, evidentemente. Las empresas buscan que tengas experiencia. Certificaciones, pues bueno, una certificación te puede, ¿cómo te digo? Te plasma un poco lo que sabes hacer, pero hay gente que a lo mejor tiene USCP y no ha hecho una auditoría real en su vida en la infraestructura, entonces hay cosas que igualmente por mucha USCP que tenga, pues lo va a hacer malo. Hay gente, por ejemplo, que tiene la CRTO y nunca ha hecho un ejercicio de red team en la vida real, pero sin embargo, si tengo otra persona que tiene experiencia y no tiene esa certificación que corrobora esos, que sabe hacer eso, pues casi que cojo a una persona con experiencia antes que tenga la certificación, aunque no tenga la certificación. Entonces la certificación está bien para complementar, la certificación está bien para tú aprender, para mantenerte al día y estar siempre haciendo cosas, pero si tienes experiencia y no tienes certificaciones y sabes transmitir bien lo que sabes, no te va a hacer falta la certificación para nada, pero para un proyecto en específico o un cliente en específico por el cual te van a contratar que pide ciertas certificaciones, pues sí, te sirve la certificación o inclusive para algunos filtros de recursos humanos. Si tú no tienes experiencia y quieres pillar de tu primer curro como pentester, pues el mero hecho de tener ciertas certificaciones ya hacen que estés dentro de ese filtro y los demás que no lo tengan lo descartan. Entonces el tener certificaciones te sirve para eso, para que te contraten en ciertas cosas en específico para un segundo cliente que pide esa certificación o para pasar filtros de recursos humanos. Lo demás, experiencia mata certificaciones. Ya está. En la realidad. Está bien que tú te saques certificaciones, a mí me lo interpretes. Está bien que te las saques para tú aprender, para mantenerte el día. Pero si te vas a sacar una certificación de la cual luego no vas a poder emplear esos resultados o ese conocimiento en la vida real, te quedas un poco, pues eso, investigación. Al final estás investigando, pero si te sacas una certificación que te especializa en X cosa y no la puedes poner en tu día a día, pues bueno, simplemente estás investigando pero no te aporta o así decirlo, algo que te enriquezca en tu día a día. Entonces, eso es muy ambiguo, pero vamos, lo dicho. Yo pienso también que con el paso del tiempo el tema de certificaciones o estudios sobre todo se valora mucho para tu primer trabajo. Es como la barrera de entrada que te va a permitir encontrar tu primer trabajo. Pero cuando ya estás con un daño, dos años, a partir de tres, es raro, o al menos por compañeros del sector, que tengan muy en cuenta, a no ser como tú has dicho, que para un cliente específico te pidan esta certificación o por ejemplo hay muchos trabajos que dicen si no tienes la universidad no hay entrevista, no porque no seas válido, sino porque es que son los requisitos que pedimos. Y lo que veo y lo que me estoy contando es que veo que la gente a veces lee los currículos y al final no pasan a la parte de estudio porque lo primero que leen son la parte de la experiencia laboral y con esa información ya es suficiente y ya puedes más o menos elaborar un perfil de vale, y esta persona sabe de lo que habla o ha tenido experiencia por lo tanto no me interesa tanto una certificación. Creo que para tu primer trabajo sí es importante pero... Eso es. Además de que también no te creas, es decir, que eso... ¿Cómo te digo, tío? Mira, al principio te digo que sí, pero si ya es muy difícil encontrar gente que sepa de lo que tú estás buscando. Es decir, una persona que sepa de web, infraestructura, tal, que sepa hacer informes, que quiera presentar en cliente, que no sé qué, ya es difícil. Si ya encima de que es difícil y te va a llevar prácticamente meses encontrar a alguien que sepa hacer todo eso, si ya encima vas descartando porque es que no tienes la certificación, es que no trabaja en presencial, es que si ya vas filtrando es que no vas a poder contratar a nadie. Entonces, ahí es como... Pues bueno, el tema de certificaciones no nos equivoquemos, una certificación no deja de ser lo que es una certificación, un curso, un titulito que se han sacado de la manga a X personas, sea quien sea, me da igual, es un curso que se han sacado de la manga y que te han puesto aquí un papelito que dice que eres Certified Professional Penetration Tester y ya está, ahí te quedas, ¿sabes? Pero no es una carrera, no es algo arreglado, no es un grado superior, no es una especificación, es una certificación. Entonces, muchas veces veo que se le da demasiada importancia a un curso que alguien se ha sacado de la manga, que sí, que puedes aprender un montón, sí, pero no deja de ser lo que es. Por eso es que la gente que realmente sabe y que busca bien que sepa, no se fija en esas cosas porque una nota, una puntuación, una certificación no define lo que tú eres o lo que sabes hacer y es la realidad, pero sí que es verdad que lo que tú dices para un primer trabajo como junior, pues sí, porque no tienes nada más que mostrar la realidad, pero después ya puedes enseñar muchas cosas o cuando te hablen que vean, o sea, el de mostrar que sabes de algo y es como, bueno, pues este tío no tiene las certificaciones que tal, pero joder, es que hablo con él y he encontrado un montón y ha hecho un montón de proyectos, ha hecho un montón de cosas, me apela la certificación, para adentro, lo creo en mi equipo y encima hablo con él y es un tío de puta madre, para adentro, venga, ya está, no hay más, pero los primeros años pues sí, a lo mejor es más importante. ¿Qué consejos darías a aquellos que están comenzando, estoy hablando de certificaciones y demás, que están comenzando y buscan su primer trabajo como pentester? ¿Como pentester? Bueno, pues mira, lo primero es que no te limites, ¿qué me refiero con esto? He visto muchas veces gente junior, pero junior hablo de gente sin experiencia, que está buscando su primer trabajo, ¿vale? Que ya viene exigiendo de primeras, no, yo es que solamente quiero el remote, no, yo es que solamente quiero hacer esto, yo es que, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Yo tuve mi primer empleo como pentester porque me iba a putear a mí mismo, es decir, yo al final encontré mi primer trabajo como pentester porque de primeras la oportunidad no estaba ni en mi ciudad, estaba, yo soy de Valencia y me salió mi primera oportunidad en Madrid, yo decía que sí a todo, ¿quieres hacer esto? Sí, es que tienes que ir aquí, vale, es que no sé qué, vale, pero es que estás en Valencia, me mudo, al final no tienes que limitarte, es decir, tienes que putearte, tienes que salir de tu zona de confort y si te sale una oportunidad a la otra punta a España, pues te vas, pero no te, no, es que tienes que estar en mi casa, yo quiero esto, quiero lo otro, bueno, pues tranquilo, lo tendrás, pero cuando tengas experiencia y puedes exigir, mientras no puedes exigir, pues te tocará a lo que sea y si tienes que irte a otra, un año para coger experiencia a otra ciudad, pues no pasa nada, es un año de tu vida, no pasa nada, te vas, cualquier experiencia, lo que sea, que te dicen que tienes que ir un mes a cliente, pues te vas un mes a cliente, si de ahí, si de eso depende que te contraten o no, para tú tener tu primera experiencia, pues lo haces, no pasa nada, no seamos tan comodones, intentemos también sacrificarnos un poquito porque al final, si te sacrificas ahora y tienes la experiencia que tú buscas, en un futuro sí te puedes exigir todo lo que tú quieres ahora mismo, pero muchas veces ya queremos entrar exigiendo y no, hay que futearse un poquito y convenir un poquito de pasar un poco mal al principio, si te toca mudarte, pues te toca mudarte, si tienes que ir a cliente, pues tienes que ir a cliente, esa es la clave para conseguir tu primer empleo y aparte de tu actitud y encima te ven con buena actitud, que te comunicas bien, que transmites, que te ven mucha ilusión, es que las tienes todas para tener tu primera experiencia como pentester, yo ahora mismo, pues joder, yo estoy aquí en Madrid, yo vine aquí en Madrid por trabajo y menos mal que lo hice porque aquí en Madrid he encontrado un montón de cosas que nunca he tenido en Valencia y estoy muy contento de estar aquí, si no hubiese hecho eso, pues posiblemente estarían casi mis padres aún, no sé, no tenía tantas oportunidades como aquí, hay que salir de tu zona de confort y decir que sí a todo, ahí encontrarás tu primera experiencia donde sea y luego ya cuando tengas experiencia, seas bueno y tengas muchos años, si ya quieres acomodarte, si quieres quedarte en tu casa, si quieres exigir, puedes, pero mientras no, si entramos ya exigiendo no vas a encontrar nada y si lo encuentras pues tardarás un montón en hacerlo, pero lo encontrarás evidentemente, lo encontrarás, claro que sí, pero si quieres encontrar algo ya, pues tienes que sacrificarte y pasar por el aropa, así decirlo, que eso no significa que sea malo, al final salir de tu zona de confort, cambiar de ciudad y a otra empresa, exponerte por así decirlo, eso te aporta muchísimo también como persona, muchísimo, 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 entonces hay que sacrificarse y oye, yo quiero mi primer trabajo con Pentes, te voy a enviar currículum y me sale uno en Barcelona, o en el País Vasco, ¿no? Pues para allá que me voy y ¿qué pasa? Pues cojo una maleta con lo que me quepa en el coche en el maletero como yo hice y ya está, ya sea lo que Dios quiera, en total, a la casa de mis padres cuando quiera, Pues ya está, ahí encontras tu primer trabajo ya, si quieres, mañana, pero hay que sacrificarse un poquito y luego ya exigimos. Y hablando del trabajo, me surgen dos dudas que quiero preguntarte, la primera es, ¿crees que hay paro en ciberseguridad por generalizar? ¿Paro en ciberseguridad? No, yo creo que, a ver, un porcentaje mínimo, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que cualquier persona que, inclusive veo gente que sale en una carrera de criminología, ¿vale? Que nada tiene que ver. No hay nada técnico, me refiero. Y hace una bootcamp que es menos que un grado superior, menos que un máster, son seis meses, si no recuerdo mal, que hace una bootcamp de ciber y enseguida están en el primer sitio que va de prácticas los pillan para trabajar. Yo creo que ahora mismo el tema ciber está muy demandado, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos entrar en la ciberseguridad y queremos ser de primeras pentestes o queremos ser hackers y no concibimos que hay muchos más sectores en la ciber. Entonces, yo creo que en la ciberseguridad en general, pues no hay paro. Tú si estudias ciberseguridad vas a encontrar trabajo, aunque sea el trabajo más mecánico que sea, pero lo vas a encontrar, vas a trabajar. Ahora bien, si quieres un trabajo que sea así, de esta manera, no sé cuándo, pues posiblemente estés un tiempo esperando. Pero primero puedes tener otro rol y mientras estás en ese rol formándote hasta que encuentres la oportunidad que tú realmente quieres. Pero no. Yo creo que ahora mismo para la ciberseguridad yo creo que si hay es un porcentaje muy mínimo. Antes has dicho que las personas que están buscando su primer trabajo tienen que salir de su zona de confort, de no exigir tanto. ¿Crees? Porque tú estarás con diferentes personas más serios, más mayores que tú, ¿crees que esto es generacional? ¿Crees que ahora las personas que están saliendo de estudiar exigen más que por ejemplo las que ya llevan en el sector 20 años o 15 años? ¿Crees que es por la generación? Bueno, yo creo que más que de la generación es por la situación. Es decir, si tú por ejemplo naces en Madrid o naces en una ciudad muy céntrica, puedes decirlo, la capital por ejemplo, vas a tener muchas más facilidades en la realidad. Vas a tener muchas más facilidades de encontrar un trabajo en la esquina porque hay empresas tú pegas una pata y te salen cinco empresas. Entonces, la gran mayoría de gente que ya vive en las ciudades está acostumbrada a la inmediatez, a eso, a tener un trabajo ya. Pues gente como yo que viene de un pueblo pequeño ahí al lado de la playa que solamente va la gente a veranear, que no tienes nada alrededor, pues yo también quiero lo mismo que la gente de Madrid, evidentemente, pero lo que hay no puedo tener lo mismo porque no hay empresas de ciberseguridad ni tecnológicas a mi alrededor. Hay que buscarse un poco más la vida. Entonces, yo creo que la cuestión es que yo creo que es un poco justificado también. ¿Por qué? Porque ahora se exige mucha más formación y mucho más esfuerzo, muchos más requisitos que antiguamente. Ahora te piden un máster como mínimo, te piden ciertas certificaciones, mínimo la OSCP, vale, voy a hacerlo, no tengo, el esfuerzo que tengo que invertir para tener eso, para tener un primer trabajo ha sido brutal. Pues ya que tengo ese trabajo, ya que he tenido ese esfuerzo tan brutal para tener mi primer trabajo, pues como mínimo quiero unas, pues no, la realidad es que no, la realidad es que sí, tienes que forzar mucho más que antes porque hay mucha más competencia que antes, pero eso no te da el privilegio a tener las comodidades que en un primer momento quieres. ¿Por qué? Porque antes no había tanta gente, al no haber tanta gente pues con mucha menos formación y mucho menos esfuerzo puedes acceder, pero como ya hay tanta gente en todo y inclusive en tema de pentesting también, pues tienes que esforzarte el doble para destacar y que te contraten a ti. Y no sigues siendo junior. Nuestros padres, nuestros abuelos igualmente cuando trabajaron subieron el trabajo, si se tenían que ir a Francia y dejar a la familia aquí en España lo hacían. Es lo que había, ¿no? Es lo que, pues nosotros igual, no dejas de ser un junior, no dejas de no tener nada ni de nada de experiencia. Entonces, por mucho que te hayas esforzado y por mucho que hayas llegado ahí, enhorabuena por ti, pero igualmente vas a tener que estar una temporada sacrificándote y eso no te da derecho a exigir o a acomodarte o a enfadarte y frustrarte porque no tienes lo que quieres. Pues es que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, es generacional pero es que también tiene justificación porque entiendo que si tienes unos requisitos mínimos para llegar a ser junior, que son requisitos bastante altos, pues también te crees con el derecho de poder de alguna manera exigir, pero no. Es lo que hay. ¿Cómo es manejar situaciones difíciles o cómo manejas, mejor dicho, cómo manejas situaciones difíciles con clientes o equipos porque al final estás todo el día con personas distintas a ti, trabajas con clientes que pueden ser que estén más o menos contentos con tu trabajo, entiendo también que por ejemplo cuando haces una auditoría a algún cliente tienen equipo de Blue Team o tienen un SOC y a lo mejor el hecho de que tú audites y pises un poco el trabajo de ellos porque habrá ocasiones en las que pases y dejes atrás al SOC y ellos ni siquiera se han enterado. ¿Cómo lidias con todas esas situaciones? Al principio es difícil porque no sabes cómo tomártelo y como que te sientes atacado nada más llegar. Luego ya vas a aprender un poco de todo eso y te das cuenta de que no hay que ir así, es decir, al final nosotros estamos ahí para mejorar la seguridad, estamos haciendo un trabajo bueno pero somos el malo. Somos el malo para amistad de sistemas, somos el malo para el equipo de Blue Team, ¿no? Entonces, cuando te expones a eso, lo primero que tienes que hacer es hacerles entender que tú no estás ahí para decirles lo que han hecho mal de primeras o que están haciendo algo mal. Ese no es su rol, su rol es que las cosas funcionen. Por ejemplo, yo siempre en los informes intento poner las fortalezas que vayan encontrando las empresas y cuando hacemos una reunión que va a estar el técnico y va a estar el responsable, primero antes de empezar con los hallazgos y a echar puñaladas que es lo que se toma. Es decir, la gente se lo toma así pero es que para nada es así. Pues primero que nada dices, oye, mira, he encontrado también cosas muy buenas de esta empresa, en la administración de sistemas lo ha hecho muy bien y su rol lo estaba cumpliendo súper bien. Ahora viene nuestro rol que es securizarlo, que es lo que la administración de sistemas no tiene por qué saber. Él tiene que saber cómo funcionan las cosas y cómo hacer que funcionen. Pero no tiene por qué tener este rol que pasa esto con nosotros, sino, pues párale a él para que te haga una auditoría de ciberseguridad. Entonces, hay que hacerles entender que tú no estás ahí para decirles a la gente lo que están haciendo mal, que es como se toma. Hay que, no nos olvidemos que las empresas no son empresas, son personas. Entonces, hay que intentar entablar como una pequeña relación con esa gente y hacerles ver que tú no estás ahí ni con malas intenciones ni que tus resultados van a hacer que ellos se van a estar perjudicados de alguna manera. De hecho, en la reunión en la que está el CEO o el que está responsable de seguridad o lo que sea, se dice eso siempre. Intento decirlo. A mí no me gustaría para nada que nadie se sintiese mal porque estoy ahí. No, 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 perdona, yo estoy haciendo mi rol y tú estás haciendo el tuyo. Aquí funciona todo, ¿verdad? Sí, funciona muy bien. Pues de puta madre, lo has hecho genial. Ahora vengo yo a ver qué es lo que se puede solucionar. Que tú no tienes por qué saberlo. Para eso estudio lo que estudio. Tú estudiaste lo que estudiaste para hacer las cosas. Ahora yo estudié lo mío para ayudarte a ti a cómo mejorarlo y que tú también aprendas de esto. Y eso es lo que se intenta ver. Una vez ya saben con qué intenciones vas y con qué chip vas se lleva todo mucho mejor porque se te malinterpreta muchas veces cuando estás haciendo las cosas. Pero claro, si muchas veces no te tomas el tiempo de intentar explicar o intentar darle un poco tu enfoque o el enfoque que realmente es, la situación se agrava mucho. Evidentemente hay clientes de todo tipo, ¿vale? Hay clientes que se toman muy a buenas lo que estás haciendo y hay clientes que no tanto. Hay clientes que te contratan porque les interesa su seguridad de verdad y hay clientes que te contratan para sacar una ISO. ¿Sabes? Si les importa una mierda lo que estás haciendo tú entonces lo que estás haciendo pues va a ser no, no, pónmelo bien. Modifícame el informe para que esto se haga como que está bien. No, perdona. Yo no puedo hacer eso. Si ha salido mal, está salido mal. Entonces depende mucho. Hay clientes de todos tipos, amistad de sistemas de todo tipo entonces hay que saber un poco jugar y saber un poco por dónde te viene el cliente. Tú enseguida vas a ver si al cliente realmente te está importando lo que tú estás haciendo o te ha contratado para pasar una ISO, una certificación, una auditoría, lo que sea. Entonces dependiendo ahí pues ya vas jugando un poco pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Pero hay que siempre matizar un poco de que no estás ahí para decirle a la gente lo que está haciendo mal. No, las cosas funcionan aquí, ¿verdad? Sí, funciona todo genial. Pues las he hecho de puta madre. Ah, me toca a mí que es mi rol. Tú no tienes por qué saber de esto. Y si quieres saber de ciber pues no estudias amistad de sistemas, estudia pentesting. Ya está. Pero claro, es que eso no lo es. Hoy en día los de arriba sobre todo los tienen un poquito más difícil de comprender. Y yo he visto muchas veces situaciones en las que el jefe le echaba la culpa o le intentaba dar una... No, sí, le regañaba al amistad de sistemas y decía, no, perdona. Eso no es así. Eso no es así. Y la amistad de sistemas lo ha hecho muy bien. De hecho, mira, ve las fortalezas del informe. Aquí hay cosas que aún no sabiendo que las tenía que hacer de esa manera lo ha intentado y lo ha hecho bien. Ahora, por ejemplo, para eso nos contratas a nosotros. Pero el amistad de sistemas lo ha hecho muy bien. No te equivoques. Cuando ya pones eso de primeras, como que los humos se bajan un poco porque realmente ven la situación como es. Entonces, hay que saber jugar y no nos olvidemos de que aunque estemos en empresas y tengamos otra empresa como cliente, las empresas son personas y tienes que saber explicar bien las cosas. Por eso os digo que siempre la comunicación es muy importante. Muy, muy importante para el mundo. El transmitir las cosas. Esas soft skills es lo que te van a hacer a ti establecerte, crecer o lo que sea, más allá de tu expertise técnico. ¿Y puedes contarnos alguna experiencia real de alguna auditoría que hayas hecho? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la seguridad de las empresas? ¿Y cuál es el caso que nunca vas a olvidar? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues mira, no puedo decir nombres evidentemente, pero empresas que a lo mejor tú te piensas que esta empresa yo la he escuchado un montón de veces y seguro que están, que voy a ir allí y no voy a encontrar nada. Y son empresas, yo me acuerdo una vez un cliente muy muy grande, una empresa muy conocida que tenía un servidor desde Windows 2008. Es decir, y luego clientes que son a lo mejor asociaciones o ONGs que dices, pero bueno, la que tiene aquí montada esta gente que me está costando un montón hacer las cosas. O sea, gente que, empresas que a lo mejor no te esperas, que tengan ni la mitad de cosas, te sorprenden y empresas que son súper grandes que dices, buah, yo aquí voy a ir, voy a perder el tiempo, no voy a hacer nada. Y en dos horas está comprometida la empresa. Entonces, sí, es que es eso. Al final, yo no te podría, es que ya son tantas, tantas empresas tan variopintas que no te sabía decir una situación en concreto porque cada una te sorprende de igual manera o más. Entonces, lo dicho, a lo mejor, yo te diría eso, ¿no? Un cliente muy específico muy grande que tuve hace casi un año o así, o más de un año, no me acuerdo, ¿qué es eso? Que eran gigantes, eran enormes y lo tenían hecho bastante, o sea, que al final en dos horas se comprometió y dices, pero madre mía, ¿cómo puede ser esto? Lo he dicho, al final es que cada empresa es un mundo, cada cliente es un mundo y bueno, está guay, sin embargo, tenemos proyectos con empresas muy grandes que dices, joder, pues son empresas tan grandes, pues a lo mejor son empresas menos comunicativas contigo porque tienen tantas cosas que hacer que tú solamente compres un rol, pues no, te sorprende y dices, ostras, es que parece que estés trabajando tú en mi equipo, ¿sabes? Gente que dice, joder, pero si eres el responsable de una empresa tan gigante, ¿cómo puede ser que tenga tan buena comunicación contigo y tengamos tanta sinergia con el equipo, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido últimamente, el trabajar con clientes tan grandes que tienen mucha mejor comunicación y mucha más sinergia contigo y con tu equipo que empresas más pequeñitas. La verdad es que sorprende mucho, siempre te vas con un estigma y la idea te acaba sorprendiendo en todos los aspectos. ¿Y hay algún patrón en la seguridad de las empresas? Es decir, ¿ves? ¿Hay algo que dices esto siempre, siempre se repite o algo, ¿sabes? Que sea como, bueno, voy a mirar esto porque siempre hay. Las filtraciones en la web, sobre todo, filtraciones en la web de credenciales y que las comunicaciones no están firmadas en el director de activo. Siempre. No falla. A lo mejor, yo que sé, de 10 auditorías de infraestructura, 9 no lo tienen habilitado y una sí. Pero claro, no tienen habilitado unos que tengo las comunicaciones firmadas por IPv4, por IPv6, te has olvidado, Julio. ¿Sabes? Entonces, las comunicaciones puede que estén firmadas siempre, pero, aunque estén firmadas, por IPv6 no están firmadas. Yo diría que el patrón que siempre se repite es que las comunicaciones no están firmadas. Por ende, puedes interceptar hashes de usuarios y luego te vas a casa a dormir y yo pongo por latir la romper hashes con la gráfica y a lo mejor mañana me levanto y tengo ya dos usuarios con la contasiante, esto claro, pues ya puedo hacer movimiento lateral. Voy a la empresa con ya dos usuarios de dominio y puedo hacer movimiento lateral. Hay un poco de todo, siempre, pero yo creo que es esa, el que las comunicaciones están firmadas y que siempre hay alguna filtración a la web. Siempre, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido en tu carrera profesional? Muy buena esa, muy buena. Yo creo que, mira, nunca vas a ver de lo que te vas a enfrentar, nunca. Siempre, nunca pienses que ya sabes de algo, porque no es así, porque, ¿qué pasa? A ver cómo me explico esto. Si tú ya vas con el sentimiento de, no, no, yo ya entiendo, ya sé hacer cosas, ya piloto de esto, te vas a encontrar algo que no te es ni puta idea y te vas a frustrar. O sea, ve siempre con la mente en blanco. Ve siempre con la mente de que voy a enfrentar a esta empresa que yo pienso que es de X manera, pues no, no te lo pienses. Voy a hacer esta aplicación que yo ya sé que va a ser así, no, 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 porque no va a ser así. Nunca vayas predispuesto que tú ya sabes hacer algo porque te vas a encontrar casi la mayoría de los casos de que no sabes hacer algo, te vas a frustrar y va a ser peor para ti. Entonces ve con la mente en blanco de que posiblemente tú sepas esa tecnología, perfectísimo. Posiblemente tú ya has hecho una auditoría a una empresa muy parecida, me parece magnífico. Eso no significa que vayas a saberlo y no significa que vayas a sacar cosas. Ve la mente en blanco porque si no, luego te va a salir el síndrome del impostor. Luego te va a salir la frustración y eso es peor. Lo que no puedes hacer nunca es ya pensar que sabes de algo. No, no sabes de nada. No, por mucha experiencia que tengas, no sabes. Te vas a enfrentar a algo que no sabes hacer y si a lo mejor vas y sabes hacerlo, perfectísimo, eres el puto amo y lo haces de puta madre. Pero si te llevas con la idea de que no sabes hacerlo, no te frustras porque ya sabías que no sabías hacerlo. Sin embargo, si tú vas con esa mentalidad y ya lo has hecho antes y lo sacas súper bien y tienes los resultados de la hostia, súper guay, perfecto. Pero ya ibas con la mentalidad de que no lo sabías hacer. Por mucho que te piensas que sepas, no, no sabes. Olvídate, tú ve ahí con lo que te encuentres y lo que, como decimos en mi tierra, lo que ni achúa, lo que ahí juega, ¿sabes? Entonces, no, es lo peor que puedes hacer, pensar que ya sabes. No señor, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Aquí somos eternos aprendices. Sí, eso te iba a decir que antes al comienzo has dicho que tú eres un eterno aprendiz y es cierto que en el momento en el que consideras que eres un maestro es cuando dejas de aprender porque nunca se deja de aprender. Y mirando ahora con perspectiva, ¿qué tres consejos le darías a tu yo de 18 años si lo tuvieras delante? Uf, ya qué buena esa, qué buena esa. Bájate los humos de primeras, bájate los humos. No sabes tanto. A ti el mundo no te debe nada. Así que bájate los humos, a ti el mundo no te debe nada y tener un título o una certificación o un máster más no te hace ni mejor ni peor que nadie. Eso en cuanto a la vida y en cuanto al mundo laboral. El que una persona tenga intituladamente aplicatelo para ti. Para ti mismo me refiero, yo hacia mí. Si yo por ejemplo voy a una empresa y veo a una persona que tiene 20.000 certificaciones, eso no le hace mejor que tú que no tienes ninguna o que tienes la mitad. El que tú tengas un máster y el que tengas certificaciones no te hace ni mejor ni peor. Entonces a mí, yo de mis 18 años que estaba en su primer grado superior ahí haciendo programitas web, le diría eso, que no se te suba la cabeza tener un grado superior, que a ti el mundo no te dé nada y que pégate con las cosas de que el que tú tengas más grados o más máster no te hace mejor ni peor. Te vas a encontrar con gente que a priori puede que no sean tan brillantes y que luego trabajas con ellos y dices, joder macho, ¿y cómo es que no tienes una certificación? Y luego ellos mismos te dicen, ¿para qué? Si eres brillante, eres buenísimo. Entonces aplícatelo para ti. El que tú tengas alguien delante de ti que tenga más formación que tú no te hace ni mejor ni peor. No te creas por debajo. Al igual que si tú tienes más formación que la persona que tienes enfrente, no te creas mejor que esa persona. No lo eres. Así. Es lo que le diría a mí yo de mis 18 años, con 25 que tengo. O sea que yo creo que me vendría muy bien haber sabido eso muchas veces en muchas ocasiones. A mí hay algo que me dijeron un día y es que que una persona tenga una certificación solo significa que tiene una certificación. No significa más. Y a veces somos nosotros mismos que a los que tiene el OSCP entonces eso es que sabe esto, 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 esto y esto y esto sabe más que yo. No. Si tiene una certificación solo tiene una certificación. Lo que tú sepas o él sepa eso nunca lo vas a poder saber porque no es algo que no es un cero y uno. O sea, tienes que verte en situaciones y hay muchas situaciones en las que quizás yo no sé algo pero quizás por la razón que sea me desenvuelvo mejor que tú y consigo hacer algo que pensaba que no sabía. Y también pienso que muchas veces sabemos más de lo que creemos que sabemos y eso también nos limita. Justo. Así es. Y además sumándole algo más a lo que tú acabas de decir yo cuando veo con tantas certificaciones y tantas cosas ya no pienso en joder cuánto cuánto tiene sino cuántos fines de semana te has pasado cerrado en tu casa. Sí, sí. Eso es. Es decir, yo ya sé el esfuerzo que hay detrás de una certificación. Yo lo sé. Tengo ya varias. Vale, perfecto. Cuando veo a alguien con cinco, seis certificaciones más que yo lo único que pienso es joder macho cuántos fines de semana te has quedado cerrado en tu casa y has vuelto a ir el lunes a trabajar y cada lunes más quemado. Sí, totalmente. Llega un momento que ya no es necesario tener tantas certificaciones. Lo dicho, el tener tanto no te hace mejor. Y también me lo digo para mí, es decir, que alguien tenga más que yo no significa que sea más que yo. Lo que tú dices al final una certificación es una certificación. El que tengas una certificación significa que tienes una certificación. Ya está. Pero también hay que mirar el trasfondo. Muchas veces las personas que tú ves en tu entorno laboral que están tan quemadas es porque han hecho tanto que se han acabado aburriendo y quemando y no lo quieren ni reconocer. El que tengas tantas certificaciones solamente pienso es joder, tío, muy bien, enhorabuena, de verdad, no le quito un menito, pero ¿cuántos fines de semana te has tirado en tu casa solo, encerrado, para sacarte esa certificación? Realmente te ha valido la pena cuando has estado toda la semana trabajando en la empresa porque también es sano el dejarse descansar un poco, ¿sabes? Luego rendes mejor y aprendes mucho mejor. El tener tantas certificaciones tanto no te hace aprender más ni ser mejor. De hecho, no somos máquinas, tenemos que también tener nuestros momentos de parar porque es tanta información la que tenemos que absorber todas las semanas que es necesario parar un poco para luego retomar la semana siguiente con más ganas y así aprenderás más. Totalmente. Simplemente es eso. Yo también ya veo muchas veces y digo, joder, sí, muy bien, pero ¿cuántos fines de semana te has tirado en tu casa solo? ¿Cuántas vacaciones habrás tenido que pillarte enteras para hacer exámenes? Porque yo lo he hecho. Porque yo lo he hecho. Yo me he tirado fines de semana enteros encerrados en mi casa cuando estaban todos mis amigos saliendo por ahí vendiéndose de excursión o lo que sea. No digo ya tomándose unas cervezas, de excursión. Que a lo mejor esa tarde me hubiese servido más irme de excursión y despejarme para luego volver el lunes con más ganas y no quemarme tanto. O pascuas enteras que me he pillado para examinarme y perder todas las pascuas porque estar haciendo un examen. Entonces, está bien, pero llega un momento que cuando tienes experiencia lo que te vaya a explicar es una certificación ya lo sabes. O ya lo has tocado alguna vez. Entonces, una certificación es solo una certificación. No nos obsesionemos con eso. Intentemos entre semana dar lo máximo a nosotros y aprender lo máximo en el trabajo y si queremos algún fin de semana estar estudiando guay pero no nos obsesionemos en eso. No te hace mejor tener una certificación. ¿Sabes? Es como relax, relax que hay tiempo para todo, hombre. Totalmente. Bueno, algo que me parece muy interesante de tu perfil creo que es la creación de contenido. ¿Por qué decides empezar en YouTube? ¿Cuándo decides empezar en YouTube y por qué decides empezar en YouTube? Pues mira, yo cuando cuando estudié cuando estaba estudiando la ESO yo me quería meter al grado medio de informática e intenté buscar mi información porque al final los orientadores te desorientan más que orientarte muchas veces. ¿Sabes? Y si no vas a hacer un bachiller eres mierda básicamente y las cosas no son así. No es así para nada. Y yo me intenté buscar información de qué se hacía en un grado medio, qué salidas puede tener y me encontré con que no había nada. Nada. Entonces yo para bien o para mal soy una persona que se tira a la piscina sin pensárselo y aunque no haya agua. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre he hecho el grado medio, los másteres, grados superiores y demás, cuando yo empecé a estudiar informática dije, vale, pues voy a hacer un canal de YouTube que tenga lo que yo estoy buscando. Vídeos que le ayuden a la gente a orientarse, que le ayuden a la gente a fijarse un camino y tener un poquito así como de esperanza porque vas con tanto miedo que al final se opone más un estrés mental que una ilusión en ir a estudiar algo y estudiar, no tiene que ser un estrés, tiene que ser algo que te motive a seguir y hacer cosas. Entonces dije, bueno, pues yo ahora mismo no tengo esa información pero cuando lo haga pues le hablaré a la gente de mi experiencia, le diré a la gente qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que puedo hacer, cómo especializarse y hasta el día de hoy sigo haciendo vídeos de cómo hacer ciertas cosas, así como más técnicos, pero sigo haciendo vídeos de mi experiencia en la certificación tal, mi experiencia cuando hice el grado superior de desarrollo web, desarrollo en multipatapforma, el máster en ciberseguridad. Al final, yo quiero hacer ese canal pues porque yo quiero de alguna manera aportarlo que yo algún día no tuve. Ahora ya hay mucha más información que antes, pero por eso es que yo empecé a hacer este canal. Antes de este canal pues yo tenía, no sé, 14, 13 años más o menos y tuve mi primera torre gaming ahí con Lesto, Guapato Flama, ¿sabes? Y yo quería enseñarle al mundo que mi PC corría juegos a Ultra y a Full HD, ¿sabes? Entonces hacía gameplays como Rubius, ya tenía 13 años, ¿sabes? Entonces de lo que hay, pero después ya cuando ya te pones un poquito más en la vida me dices, oye, pues no invento información pues voy a hacer un canal de YouTube que le ayuda a la gente un poco a guiarse en esto y de ahí por lo que estoy creando contenido y al final mi contenido se basa en eso y se basa en la divulgación de contenido, divulgación de conocimientos, de herramientas, de guías, al final me baso en eso, en intentar aportar lo que yo algún día no tuve, lo que muchas veces voy buscando y no encuentro. ¿crees que el hecho de ser creador de contenido ha sido positivo para tu carrera? Sí, 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 vamos muchísimo porque al final el exponerse delante de una cámara al principio es muy difícil, ¿sabes? Y el estar en tu casa y estar incómodo porque tienes una webcam que te está grabando aunque no haya nadie detrás, eres tú mismo, al principio es muy incómodo, los primeros años es muy incómodo verte a ti en un vídeo, escuchar tu voz, acostumbrarse a hablar en una cámara, pero cuando te expones a eso luego ya cuando pasa el tiempo pues por ejemplo igual que tú y yo ahora estamos delante de una cámara posiblemente se lo vaya a ver un montón de gente pero no estás nervioso porque ya te has expuesto tantas veces que ya te acostumbras a que te vea la gente, te acostumbras a las críticas sobre todo te acostumbras a que te critiquen eso es muy bueno para ti acostumbrarte a que te critiquen y que te la sude lo que dicen y que no me veas deja de seguirme y ya está que hay que te diga ¿sabes? Entonces luego eso te aporta mucho cuando haces reuniones es la misma sensación al final, es exponerte a más gente el exponerte al principio te incomoda muchísimo el crear contenido al final eso es exponerte y al principio pues te jode te jode y te cuesta luego ya te acostumbras y eso te aporta mucho en cuanto a relación con cliente ese tipo de cosas hacer directos o hacer vídeos que a la gente le pueda ayudar estar delante de una cámara hacer alguna charla hacer algún evento todo eso pues ese miedo o esa timidez que al principio tienes que combatir creando contenido luego te aporta muchas cosas más aparte pues evidentemente de la visibilidad que tienes y de que mucha gente o muchas empresas te conocen porque te han visto en las redes sociales eso es una parte pero lo que te aporta de manera personal está en la cámara el exponerte y todo eso pues oye te aporta muchísimo para desenvolverte en reuniones en clientes en lo que sea al final pues aquí desarrollas muy buenas soft skills por eso que muchas veces soft skills puedes no tenerlas buenas entrenas como jodéndote y exponiéndote ya está y con el tiempo las irás desarrollando entonces así yo creo que me ha aportado muchísimo el tema de YouTube el tema de LinkedIn crear contenido me ha aportado muchísimo lo personal soft skills y en lo profesional en cuanto a visibilidad de perfil sí señor en relación al pentesting o la ciberseguridad escucho muchas veces que las empresas prefieren que no seas un perfil público porque a veces puede ser como un objetivo de ciberataque o que al final estás hablando de manera indirecta estás hablando de la empresa en la que trabajas hay muchas personas que hablan que son creadores de contenido pero muestran la empresa muestran las oficinas en tu caso ¿cómo ven esto? a ver claro es que sí que es verdad que cuando tú estás hablando de tu trabajo cuando hablas de ti cuando hablas de tu día a día va implícito donde trabajas y donde estás por ejemplo yo ahora mismo trabajo en Factum Factum es una empresa que se lo ve súper bien es una empresa con mucha visión y estaba hablando antes por ejemplo de mi equipo y mi equipo no deja de ser mi equipo de ciberseguridad ofensiva de Factum y estaba hablando bien de ellos y se ve que es la realidad el problema está en cuando a lo mejor hablas mal o no hablas a lo mejor porque si dices a lo mejor algo que no debes o hablas un poco mal o haces caras haces muecas indirectamente estás hablando un poco mal o mandas mensajes subliminales ¿no? entonces yo creo que eso a lo mejor las empresas grandes lo pueden ver como un problema porque no pueden de alguna manera controlarlo pero yo creo que depende más mucho de tu perfil si tú eres una persona que a lo mejor es muy abierta que habla bien y demás yo creo que eso es más una ventaja para la empresa porque al final pues sin querer lo haces publicidad de la empresa es algo bueno mientras digas siempre verdades no vas aquí a vender la moto a nadie pero yo creo que al final claro es que no nos damos cuenta de la repercusión que podemos tener en las redes sociales y posiblemente muchas veces podamos decir algo que nosotros pensamos que es una tontería y a la empresa en la que trabajas sí que repercute directamente también es que muchas veces hay que ser consciente de la repercusión que uno puede llegar a tener por mucho que se piense que a lo mejor o por mucho que yo muchas veces piense de no a mí no me ve tanta gente bueno pues perdona muchas veces no es así ¿sabes? entonces yo creo que al final lo que hay es un miedo a que tú digas algo pero que ellos no puedan controlar no lo sé no sé yo creo que depende mucho de la empresa siempre es que se lo toman muy a buenas siempre es que se lo toman muy a malas yo también opino que es un poco como tú seas si ven peligro en ti de que hables mal delante de miles de personas de tu empresa pues a lo mejor les no sé es que no lo sé no te sabía decir en mi caso lo veo muy bien a ver nunca hablo es que nunca vas a hablar mal tampoco es decir lo que deberías hablar mal pues si no estás a gusto en un sitio no estés ahí pero tampoco hables mal de donde estás ni hables mal de nadie no te renta para nada ni para ti ni para la empresa ni para nadie no lo sé es que no te sabía decir por qué pasan esas cosas en mi caso no hay ningún inconveniente la verdad nunca lo ha habido y estoy muy contento porque en ese aspecto me apoyan un montón y saben el valor que hay en las redes sociales te ha gustado escucharlo porque lo cierto es que no mucha gente puede hablar así de su empresa de los compañeros y del entorno que hay bueno es que no es por echarnos flores pero es que aquí en Factum cuidamos mucho a toda costa el tema del ambiente el tema del compañerismo el tema cuando vemos algo que es tóxico enseguida lo intentamos abordar es decir al final es que tío es donde pasas tu día a día si tu día a día es un infierno es que no te renta nada tío entonces aquí intentamos en todos los aspectos cuidar muchísimo el tema del ambiente es muy importante ya está no es que no hay más y cuidar el ambiente y cuidar las personas es que no tiene más misterio y que no haya negocios por favor aquí estrellitas en el equipo no queremos ninguna gente que vaya de estrellita me refiero no queremos estrellitas en el equipo si sabes un montón tío es que tengo compañeros que son fuera de serie te lo digo en serio que estamos haciendo auditorías web y digo pero vamos a ver tío tú no estás normal ¿cómo has sacado eso? tú tienes un problema tú no piensas como la gente normal y luego hablas con ellos y egos ninguno es más te enseñan lo que haga falta te apoyan lo que haga falta y dices ¿ves? ¿por qué tiene que no es no tendría que ser así el que gente que sepa tenga tanto ego? sin embargo mira este es un puto máquina es un fuera de serie que está ahí para lo que haga falta y nunca nunca vas a ver una mala palabra por su parte nunca ni un desprecio porque tú no lo sepas no eso es lo que intentamos cuidar a toda costa y si tú cuidas eso lo tienes todo yo creo porque vas con ilusión a trabajar porque vas con ilusión todos los días a hacer cosas y así la empresa va a más no tiene más misterio es que no tiene más misterio si es una rueda que al final también depende de vosotros si vosotros estáis mejor se hará mejor trabajo si os lleváis mejor sí porque al final vas a trabajar son muchas horas al día pero yo por ejemplo en mi caso es algo parecido tengo unos compañeros que de verdad los admiro como personas y como profesionales yo cuando voy a trabajar es como oye esta semana pues me toca con este compañero que me llevo súper bien y es como oye tengo ganas de ir a trabajar no es otra vez tengo que ir otra vez tengo que ver a esta persona no para nada o sea creo que es que es lo mejor que puede ser porque al final es más de un tercio de nuestra vida que nos pasamos trabajando claro y es que también hay que ver que muchas veces pueden llegar personas que vienen de ese como te digo que vienen así es decir que vienen de un ambiente muy hostil y ellos mismos se convierten en hostiles también y cuando ven aquí y ven el ambiente que hay todo eso se le quita y se vuelve una persona más porque al final tu entorno ejerce una presión muy importante sobre ti ¿sabes? y si tú estás en un entorno hostil te vuelves hostil si estás en un entorno amigable te vuelves amigable por muy hostil que hayas sido anteriormente se te pega entonces yo veo muchas veces gente que viene de empresas muy hostiles que el primer día puede que no te entre mucho por los ojos y digan joder macho donde se ha cerrado y no tienes ni por qué y luego en el mes no lo reconoces porque dices ¿ves? ahora ya estás en base en nuestro chip ¿hacía falta todo eso? pues a lo mejor en tu antigua empresa para sobrevivir sí pero aquí no aquí aquí escalas por tu meritocracia y por lo que tú aportas no porque seas un hijoputa ¿sabes? no más no más es así no hace falta es lo que cuidamos a toda costa el ambiente el ambiente y las personas que somos personas que es lo que te digo antes con mucho que tú estés trabajando en la empresa somos personas no tiene más pues para finalizar y antes de entrar a la última sección ¿cómo te ves de aquí a cinco años de manera profesional o sea en tu trabajo y cómo te ves de aquí a cinco años en tu canal de YouTube o como creador de contenido? pues mira de aquí a cinco años en mi carrera profesional yo creo que bueno igualmente en el sector de la ciber pero me gusta mucho el trato con las personas y con el cliente por lo que yo no me gustaría salirme nunca de la parte técnica pero yo también es verdad que muchas veces es inevitable si tú ya vas escalando o vas evolucionando que al final es lo que te lleva la experiencia es inevitable un poco salirte de la parte técnica aunque yo nunca querría salirme de la parte técnica pero yo me veo más liderando equipos no te digo un rol como manager posiblemente no sé liderando equipos estando con el equipo a todas horas intentando aportar pero más desde también no solamente en la parte técnica como a nivel de gestión también en el nivel de gestión por así decirlo ahí es como me veo dentro de cinco años no a día de hoy porque considero que me falta mucha experiencia por adquirir pero dentro de cinco años yo me veo ya un poquito más así un rol más de gestión más que un perfil técnico un rol más de gestión sin dejar la parte técnica de lado porque tampoco me gustaría en cuanto a mi canal de YouTube pues yo creo que va a seguir todo mi canal de YouTube o redes sociales yo creo que va a seguir todo como ahora es decir no tengo pensado en ningún momento dejarlo estar ni nada aunque por ejemplo ahora en estos momentos que estoy tan pues tan copado de tiempo con el tema del SCP y demás pues no estoy dedicando tanto tiempo a mi canal de YouTube pero es algo que no voy a dejar de de alimentar pero sí que me veo más en un futuro a lo mejor pues en eventos en charlas ese tipo de cosas pero porque puedo aportar de verdad o sea yo quiero aportar y quiero enseñar a la gente no quiero hacer una charla de una cosa que ya he hablado cinco mil personas de distintas maneras no quiero en base a mi experiencia lo que yo pueda explicarte y lo que te pueda aportar explicarte y hacerte una charla de eso considero que a día de hoy pues podría hacer alguna pues posiblemente puede hacer alguna pero yo creo que lo que te va a aportar el valor que yo te explique en un futuro es algo diferente algo que yo crea que te pueda aportar de verdad no hacerte la misma charla que te ha hecho una anita de tal en el evento pasado diciéndote lo mismo pero de distinta manera yo creo que ahora mismo no estamos en ese punto creo que estamos en el punto de aprender y ya creo que unos cinco añitos estar en eventos estar en charlas quién sabe si hacer un propio evento no lo sé una academia online no lo sé evolucionarlo más que ahora pero centrándome sobre todo en el hecho de aportarlo no lo he acabado en las redes sociales pero en la vida real yo creo que si queremos así pero en un momento dado pues sí que a lo mejor me ves más en eventos en charlas o lo que sea me gustaría la verdad es que me gustaría bueno pues vamos a pasar ahora a las preguntas rápidas ¿vale? bien primera pregunta ¿eres más de hardware o de software? de software de software bastante más ¿por qué? porque de hardware ya he sido ya de hardware ya me he trasteado un montón de equipos me he montado un montón de equipos he hecho un montón de cosas y bueno yo antes estaba muy ligado al hardware por el tema del gaming me gusta mucho jugar y demás ahora me gusta jugar me gustaría jugar lo que pasa es que no tengo tiempo para jugar y el poco tiempo libre que tengo me gusta salir me gusta hacer cosillas entonces eso hace que le toque menos al hardware y que esté un poquito más actualizado de eso y ahora para jugar pues tengo un portátil muy tocho pero no monto ni desmonto ni cambio gráficas ni nada entonces tengo un portátil muy tocho que no se puede apenas modificar y eso me lleva más al software por eso ahora mismo soy más de software pero hardware también me gusta bastante es algo bastante divertido antes he hablado que antes eras programador y a veces programas ¿qué eres más de backend o de frontend? me gustan las dos cosas mucho me gusta mucho el backend pero ¿cómo te digo tío? o sea yo soy una persona muy de la user interface de que todo sea bonito de que todo sea bien cuadrado de que todo sea de diseño que todo esté bien diseñado con los colores que tocan tal entonces me gusta mucho el tema de la user interface posiblemente me metamos hacia ahí pero es que también me gusta mucho el backend porque cuando me canso de la user interface me meto en el backend entonces me gusta más hago full stack pero si tuviese que elegir pues no sé me gustan las cosas bonitas así que solamente el front le diría por el frontend porque me gusta que esté todo bien diseñado que me gusta mucho la terminal también pero me gusta un programa ahí bien hecho bien animado bien bonito me gusta mucho el diseño todo en general la vida en general no solamente los programas en todo me gusta que todo sea como toca que sea bonito que sea tal no sé soy así de pijo que quieres que te diga y si tuvieras que programar en un solo lenguaje de por vida ¿cuál sería? no me matéis no me matéis porque voy a decir algo que no le va a gustar a todo el mundo pero es con el que más experiencia tengo y me encanta PHP aquí me voy a ganar mucho hate que lo sepáis pero el PHP lo digo orgulloso PHP ¿eres más de formación profesional de universidad o totalmente autodidacta con certificaciones por ejemplo y este tipo de rutas? ni uno ni lo otro porque mira yo soy por decirlo te recomiendo o yo creo que deberías tener por lo menos una formación reglada sea un grado superior o una universidad ¿por qué? pues porque ser autodidacta te da algo que es una capacidad de aprendizaje pero va a ser tu puta mola tú lo haces cuando quieres como quieres y donde quieres en la universidad o en un FP no un FP te obliga a tener un horario en cumplir ciertos plazos en cumplir un estándar en hacer las cosas como te pide y eso es un trabajo el trabajo te va a aportar eso si tú eres una persona 100% autodidacta que va a su bolísima pues luego cuando te encuentres con ese panorama en un trabajo te va a costar un montón sin embargo si ya eres una persona autodidacta pero que también tiene estudios universitarios estudios de FP que es lo que tengo yo por ejemplo que ya te obligan a cumplir con un horario presencialidad que te obligan a esa esa ética ese orden pues lo veo bueno es decir yo vería que tu base sea estudios de FP o de la universidad luego ya después de eso si quieres ahí ponerte a tu bola yo creo que es mejor en vez de hacer tantos más distintas cosas pues que te metas más en algo autodidacta pero que tengas que tu base sea universidad o FP para que te aporte eso esa costumbre porque luego vas a ver un trabajo y por muy autoridad que tú seas te vas a encontrar con que tienes que cumplir plazos que tienes que cumplir horario que tienes que cumplir y eso te lo da ya la formación reglada el ser autodidacta eso no te lo da porque todo es a tu bola en relación a la ciberseguridad ¿cuál es el comando que más utilizas? ¿o tu preferido? uy es que muy buena pregunta esa no la voy a venir posiblemente en cuanto a todo código algo que no es para nada recomendable pero que juego mucho con eso es con el shell exec de PHP por ejemplo para hacer pequeños scripts y demás pero el que más utilizo pues como no sea curl o inclusive nemap que es por donde se empieza para cualquier cosa para hacer el mapeo nemap a lo mejor no sé para infraestructura crackmap exec para ver si no sé versiones de nombre al DC comunicaciones de si están firmadas de ese bebé pues a lo mejor empiezas por crackmap exec pero claro primero se empieza por nemap entonces en cuanto a programación un shell exec algunos me van a matar luego crackmap exec para infraestructura posiblemente y para la vida en general pues ocurre en nemap no sé es que utilizo un montón pero yo creo que esos son los más son los principios de todo yo creo ¿y tu herramienta de hacking o tiberseguridad favorita? ¿algo que no puedas trabajar sin ella? muy buena esa y no es en serio no es aquí por echarme nada yo utilizo una versión muy vitaminada de mi herramienta que se llama Blackstone para el tema de los informes todo el tiempo que me ahorra esa herramienta para yo generar un informe de una auditoría es que de verdad es incontabilizable o sea utilizo un montón de herramientas de terceros por ejemplo me encanta mucho plushound o adminer para el tema de infraestructura cuando tienes toda la información de ADC pero en mi día a día es que no podía estar sin una herramienta que me generase los informes y que tuviese ahí todos mis proyectos y demás y que me generase los informes es que no sabes el tiempo que tienes que estar ahí haciendo un informe pues yo diría que utilizamos una nuestra pero yo diría Blackstone Blackstone para generar los informes Blackstone sin lugar a dudas me quita muchísimo tiempo y me quita el tema de los informes muy rápidamente que es muy engorroso Blackstone no es porque la haya hecho yo pero es que de verdad es que la hice para que me automatizase algo y es que me automatiza es que si no eso madre mía te daría un día de tiempo que te ibas bueno chicos hasta aquí el Rinku Talks de hoy ha sido todo un placer tenerte aquí Joan muchas gracias igualmente el placer ha sido mío muchas gracias por invitarme así que nos vemos en el próximo paz beats y código hasta la próxima